Hola que tal amigos les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión un top 10 con los mejores juegos de pelea para Xbox Clásico. Este top está basado única y exclusivamente en mi opinión personal, te invito y además sería un gran honor para mi que compartieras tu opinión en la caja de comentarios con tus juegos favoritos de peleas para esta gran consola. También te recuerdo que en la descripción te dejaré el link de la página de aportes donde puedes descargar juegos de Playstation 2, Xbox Clásico, películas y más cosas y bueno sin ser más comencemos con el top. Número 10, Teo Feng, The Fest of the Lotus. Este es un buen juego de pelea que quizás sus puntos menos interesantes sean primero sus personajes con los cuales no logramos conectar o empatizar como en algunos otros juegos. Y segundo, algunos aspectos jugables, algunos movimientos toscos a los que le faltó pues algo de pulido. Pero si logras tolerar y acostumbrarte a estos aspectos te toparás con un juego interesante, el cual pues visualmente está muy bueno, también tiene buenos efectos de sonido, bueno y los escenarios también están muy detallados y muy dinámicos. Pero es una lástima que a este juego le faltó algo de pulido porque la idea en sí era bastante buena. Número 9, Capcom vs SNK 2 E.O. Closover de lucha en 2D que incluye algunos de los personajes más queridos de estas compañías, con personajes como The Street Fighter, The King of Fighters, Fatal Fury y Samurai Shodown, entre otros. Juego con combates muy divertidos y con unos combos espectaculares que lo hacen lucir visualmente muy muy bien. Aunque sí tiene algunos errores como algunas pixelaciones en los personajes que pues no está del todo bien en ese aspecto. Pero pasando esto por alto, este juego dará muchísimas horas de diversión a los fans de los juegos de lucha. Número 8, The King of Fighters 2002. Muy buen juego de la querida franquicia de SNK, que aunque no soy tan fan de esta serie, esta entrega en particular me gustó mucho. Aunque siendo sinceros, la que más me ha gustado de toda la saga siempre ha sido The King of Fighters 97. ¿Y a ti te gusta esta serie? ¿Cuál es tu juego favorito de esta? Comparte tu opinión en los comentarios. Número 7, Kung Fu Chaos. Juego que también es exclusivo de esta consola y que por sobre todas las cosas rebosa diversión y entretenimiento en cada combate y cada modo de juego que tiene. Una de las cosas que más me gusta de este título son los escenarios donde su apariencia y dinamismo están muy muy bien. La jugabilidad y la dificultad son también aspectos bastante bien corregidos y accesibles. Un juego que a mi parecer mereció tener mucho más reconocimiento. Si puedes darle una oportunidad, juégalo. Es un juego muy pero muy divertido. Número 6, Blooded War Extreme. Este es uno de esos juegos que quienes lo hemos jugado, ya sea este o algún otro juego de la serie, siempre nos trae muy buenos recuerdos y bueno, siempre que haya oportunidad de volverlo a jugar, nos divierte y nos da muy buenas horas de entretenimiento. Juego irrepetible, divertido, adictivo, simplemente es Blooded War. Juego irrepetible, divertido, divertido, divertido. Juego irrepetible, divertido, 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 divertido. Número 5, Mortal Kombat Armageddon. Un juego que ofrece gran cantidad de contenido, muchos personajes, un interesante modo de historia y demás añadidos como el editor de personajes y distintos minijuegos. Son cosas que convierten a este juego en uno de mis favoritos de la saga ¿A ti te gustó este juego? ¿Cuál es tu juego favorito de la franquicia? Comparte tu opinión en la caja de comentarios Número 4 Guilty Gear X2 Reloaded Debo confesar que conozco esta saga desde hace relativamente poco Y no he jugado tantos juegos como quisiera o como debería Pero bueno, este juego me pareció extraordinario Con un sistema de peleas bastante accesible Pero con una profundidad de juego muy muy buena Donde se pueden hacer combos espectaculares Pero no será tampoco un reto para el jugador que hasta ahora se acabe de encontrar con un juego de la serie También en lo que respecta a lo audiovisual Este juego está muy bien Con una caracterización de personaje muy particular Muy original y muy bien conseguida También lo mejor de todo es sin duda la extraordinaria banda sonora Que va muy bien con el aspecto, con el frenetismo y el ritmo de juego Es extraordinaria y en lo personal se ha convertido en una de mis favoritas De los videojuegos de lucha Sin duda debes darle una oportunidad a esta saga Si te gustan los videojuegos del género Debe ser imprescindible Guilty Gear en tu colección Número 3 The Dora Life 3 Un juego espectacular con unos gráficos que aún hoy día lucen muy muy bien Con un aspecto de escenarios y personajes soberbio Pero sin duda lo mejor es esa fluidez con la que se mueven los personajes La verdad que este título es una delicia jugable Si te gustan los juegos de lucha y tienes la oportunidad de jugar este título No lo dejes pasar Es una verdadera obra maestra del género Si te gustan los juegos de lucha y tienes la oportunidad de jugar este título Número 2, Soul Calibur 2 Mi entrega favorita de la querida franquicia de Namco Que a propósito en este año 2018 tendrá su sexta entrega Que parece va a estar muy bien Pero bueno, hablando ya de Soul Calibur 2 Es un juego donde cada personaje y escenario están muy bien detallados También la cantidad de personajes está bastante bien Y cada uno de ellos tiene sus fortalezas y debilidades bien conseguidas Lo cual logra unas muy buenas batallas Pero bueno, este estuvo a punto de quedarse con el primer lugar Pero como en mi opinión personal lo más importante es la diversión Y sin decir que los anteriores juegos no sean divertidos Porque si no, no estarían en el top En el lugar número 1 tenemos a Jump Fight for New York Otro juego que sigue siendo extremadamente divertido, adictivo Y que como están las cosas ahora en nuestra querida industria Parece que será irrepetible Más con su posterior entrega, Deep Jam Icon Juego que tal vez hable en un próximo top Con juegos no precisamente buenos Pero bueno, para mi Deep Jam Fight for New York Es un juegazo con personajes cada uno más divertido Con movimientos muy buenos La jugabilidad que aunque parezca en un principio algo lenta Simplemente le queda perfecta Y para mi, el mejor juego de peleas de esta consola Y uno de mis juegos favoritos del género De toda la historia Esto ha sido todo en este video Espero te haya gustado Recuerda que está basado únicamente en mi opinión personal Te invito y además sería un gran honor para mi Que compartieras tu opinión con tus juegos favoritos del género Para esta consola en la caja de comentarios También te recuerdo que en la descripción del video Estará el link de la página de aportes Donde hay juegos de juego clásico, Playstation 2 Películas y más cosas para descargar Bueno, si el video te gustó Te agradecería muchísimo que le des un buen like Lo compartas, comentes Y si te gusta el contenido del canal Te suscribas Te saludo Andrés Villa Que seas muy muy bien Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!